Chicos, ¿todo bien? Acá arrancamos, ¿viste? Es el viernes, como siempre el viernes es para desestructurarse, para prepararse previo al fin de semana, para salir, para viajar, para decir ¿a dónde voy a ir? Bueno, tenemos un lindo tips para conocer un lugar y además hablar también de turismo sostenible, que además con la persona que vamos a hablar es un especialista, más que especialista, creo que estamos hablando en otro nivel de turismo sostenible. Bueno, te cedemos el lugar para que lo presentes, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, les vamos a presentar a Marcelo Dillácomo, él es director de desarrollo productivo de Cañuelas. La verdad que lo conocí en la fiesta del dulce de leche, que se realizó la semana pasada, ¿viste? Que me encantan las fiestas, ¿viste? Yo soy así, ¿viste? Conociendo a la Argentina y el mundo a través de las fiestas, como tiene que ser, a través del desarrollo económico y local como tendría que ser, ¿no? Porque no hay nada mejor que ir a los lugares y comprar local. Así que nada, te lo presento, él además es profesor de turismo sostenible también en la Muzán. Bueno, tiene una trayectoria brutal, brutal, aunque él diga que no, tiene bastante en turismo. Así que, Marcelo, bienvenido acá a 360.travel. Gracias, gracias Nacho, gracias también ahí en el piso. Un saludo para toda la gente de 360.travel. Bueno, gracias por supuesto por sumarte también. Marcelo, es un placer poder dialogar con dos expertos en turismo sostenible. Así que, Ignacio, te cedemos nuevamente la palabra para que le preguntes. Bueno, a ver, Marcelo, nada, la verdad que para vos, ¿qué es Cañuelas? ¿Qué significa Cañuelas para vos? Bueno, Cañuelas es una ciudad en crecimiento con alma de pueblo. Bueno, todavía mantenemos esa lógica, esa impronta de conocernos, de saludarnos por la calle. Ha crecido, es uno de los distritos en la provincia de Buenos Aires que más crecimiento ha llevado adelante en estos últimos tiempos. Y a la vez también con un interesante desafío en materia de desarrollo, tanto por la llegada del mercado agroganadero de Cañuelas, por la nueva erradicación de industrias en el parque industrial. Pero, al estar tan cerquita de la ciudad de Buenos Aires, apenas a 60 kilómetros, por la autopista, bueno, 25 de Mayo, Richeri y luego 6 a Cañuelas, recibimos y tenemos mucho vínculo y mucha relación con lo que serían los turistas del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, que nos eligen, en principio, los fines de semana y ahora extendiendo un poquito más la permanencia y, bueno, generando un poco más de pernocte, inclusive durante jueves y viernes, en principio, ¿no? Pero Cañuelas ha estado experimentando en estos últimos tiempos un desarrollo turístico vinculado a destinos de cercanía o, como querramos llamarle, algún destino más de corte rural. No, pero está bien, está bueno. Está muy bueno eso porque, mire, cuando uno dice ¿Qué hago el fin de semana? ¿A dónde me voy? Y no vamos a Cañuelas, ¿no? Es como al pueblo más cercano. Y la verdad que, sí, Cañuelas es como muy pueblo. O sea, yo lo vi, lo pude estar ahí y la verdad que me encanta. Ahora te hago una pregunta más específica, ¿no? ¿Cómo ves vos? O sea, siempre me... Fíjate que siempre te pregunto por vos, digamos, no como secretario, sino que te pregunto a vos como Marcelo. Bueno, el turismo sostenible en Cañuelas, digamos, ¿no? Bueno, lo veo con, digamos, en principio con una interesante visión respecto de lo que venimos construyendo en comunidad. Para poder lograr un desarrollo sostenible se requiere firmemente del compromiso de todos los actores. Y en ese sentido, hemos podido ver, vislumbrar que en la localidad, por ejemplo, de Uribe la Rea, pequeño pueblo turístico de la provincia de Buenos Aires, que desde las décadas del 90, pero ya más, digamos que oficialmente, a partir del 2008, se constituye como un pueblo turístico, comenzó a experimentar la llegada de turistas y a la vez la conformación de una estructura social, podríamos decir, de emprendedores, de productores rurales conformados en una asociación, que buscan estos objetivos, ¿no? Alcanzar objetivos que, digamos, nos permitan relacionarnos como turistas con el entorno, pero también sin impactar negativamente o sin que desaparezcan, en principio, aquellas producciones locales vinculadas a la ruralidad, ¿no? Digo, la elaboración de quesos o la elaboración de chacinados, o sea, adaptar el formato a la necesidad de un turista, pero sin modificarlo en sus raíces, ¿no? Manteniendo esas raíces de pueblo. Y la verdad que nos ha dado buen resultado. Es un camino que se viene transitando con, digamos, con idas y vueltas, con momentos económicos más fuertes que otros menores, que les permiten a la localidad, bueno, fortalecerse, ¿no? Y me parece que ese modelo puede ser transmitido o replicado en el resto del distrito. Así que descubriendo principalmente cuestiones que están relacionadas directamente con la identidad, con el patrimonio de nuestra comunidad. De hecho, vos tuviste la experiencia de conocer una fiesta que ciertamente es local, que se ha convertido en una fiesta regional por el alcance que tiene, pero que guarda sintonía directa con la cuna nacional de la industria lechera y por eso el dulce de leche como producto y a la vez también, por supuesto, esa leyenda del nacimiento del dulce de leche en Cañuelas que hace que sea atractivo para el turista, ¿no? Claro, ahí justamente te iba a preguntar eso, digamos, ¿no? ¿Cuál es la historia de todo esto, digamos, no? ¿Cómo surge el tema del dulce de leche ahí? Bueno, Cañuelas ciertamente en 1889 se, digamos, que nace en Vicente Cazares, en una localidad de Cañuelas, del distrito de Cañuelas, la empresa láctea La Martona. La Martona, sí. Históricamente es una empresa, digamos, que, digamos, desde el punto de vista del ser argentino es conocida y inmediatamente la relacionás con la industria láctea, ¿no? Pero digamos que con anterioridad, históricamente, y a la vez también con esto de los mitos y las leyendas de populares, hablaban de que, o decían, que los vecinos, ¿no? Que Cañuelas había surgido el dulce de leche en ese pacto de Cañuelas entre Rosas y Lavalle, ¿no? Los pactos preexistentes de la Constitución Nacional y en una localidad en Cañuelas y en una estancia en la Caledonia donde esa estancia que era el padre de Rosas y que, bueno, Rosas es terrateniente de toda esta zona, ¿no? De Cañuelas, San Miguel del Monte, de Lobos, en toda esta zona tenía territorio, digamos, les pertenecían. Y, bueno, cuando llega Lavalle a la estancia a firmar el pacto, a encontrarse con Rosas, Rosas no estaba en el lugar en ese momento. Y Lavalle había venido solo a caballo en varias leguas de recorrido desde la zona de Mataderos hasta la estancia en la Caledonia y decide esperarlo. Entonces Lavalle se acuesta a esperar a Rosas. En ese momento la criada de Rosas estaba preparando la lechada para el mate. El mate de leche es bastante común en el campo. Todavía hoy se usa, ¿no? Nosotros tenemos otras versiones ya más modernas, el mate cocido, no sé. Pero bueno, y al ver al enemigo de su amo ahí, esperándolo, acostado, se puso nervioso y se olvidó la leche hirviendo hasta que llega Rosas, firman el pacto y ahí descubren y van a tomar unos mates de leche para sellar la amistad y descubren que, bueno, la leche se había convertido en dulce de leche, ¿no? Bueno, un poco más allá de la leyenda, yo digo siempre que quien hace famoso al dulce de leche en el mundo fue la Martona, ¿no? Como tal, en la exposición de París en 1900 aparece la empresa Láctea, la única, una de las pocas empresas que aparece de la Argentina, de ese gran mundo en Europa, generando todo este dinero y toda la lógica de producción, ¿no? Claro, Marcelo, bueno, la verdad que les agradezco el tiempo a los dos. Es una charla espectacular. Lo último que te pido es que nos cuente más o menos cuáles son las expectativas proyectando en un futuro y aprovechamos, te cedemos el espacio para que invites a los que están viendo el programa a llegarse justamente a Cañuelas. Como no, bueno, las expectativas las mejores para la temporada, esperamos que recibir a todos lo hacemos cada año, cada temporada, principalmente nuestro pueblo turístico Ubre Belarrea que tiene mucho para dar, casas de comidas picadas, actividades vinculadas a la ruralidad y en Cañuelas en particular, en nuestras estancias de polo, somos cuna del mejor polo del mundo, por Adolfo Cambiazo y por todo lo que atrae a la actividad del polo y por supuesto a lo que esté vinculado a la naturaleza, a la ruralidad. Así que los esperamos, estamos muy cerca de Capital Federal, apenas a 60 kilómetros y bueno, si quieren seguirnos en las redes arroba turismo canuelas, los esperamos por aquí también. Muchísimas gracias, Ignacio, por supuesto a vos también, agradecerte por traernos tremendo invitado y nos estaremos encontrando la próxima semana a descansar. A descansar, a descansar y a viajar y a comprar local siempre. Muchísimas gracias, Ignacio, que andes bien. Gracias, Marcelo.